PODOROSCA 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 ANDRES solamente es para uno solo a la vez y muy pocos lo han conseguido. Lo del número uno hay que tener un plus, así como para ser top 10 hay que tener un plus, para ser un top 5 hay que tener otro y para ser número uno ni les cuento. Entonces, me parece que lo de Zinner con Rafa fue excelente en todo sentido, por lo que vimos del italiano, por lo que empezamos a ver de Rafa y por la reacción de Nadal en algún momento. Pero el primer partido fue el de Diego contra Tim, en un partido que yo sinceramente, debo ser sincero, sinceramente debo ser sincero, pero así como muchas veces suelo hablar de las características del jugador que ganó, también tengo la obligación y siento la obligación de hablar de las características del jugador que perdió y nuevamente, por suerte, Schwarzman es argentino y nadie me va a decir que tengo algo en contra de Diego, pero debo ser honesto conmigo mismo y decir que yo creo que Tim empezó a perder su participación en Roland Garros y empezó a perder el partido contra Schwarzman en el partido contra Hugo Gastón, donde se fue a 5 sets, tuvo que correr más de 150.000 drop shots, fue una exigencia tremenda con un jugador con muchas variantes que le hizo recorrer cada uno de los rincones de la cancha y sinceramente yo después del 7-6 dije, adiós, Schwarzman lo sacan corridos o máximo lo sacan 4 porque incluso al inicio, estaba 2-0 si mal no recuerdo, Tim en el segundo set, estando set abajo y yo dije, Tim ya está, nos está moviendo bien, pero bueno, agarra un segundo aire, después agarra un tercer aire y un cuarto aire porque de eso se trata. Alguien sin fortaleza mental se siente cansado al comienzo del segundo set, dijo, ya está, vengo a ganar el US Open, le gané gastón de 5 sets, estoy cansado, está muy pesada la cancha, listo, vamos a perder y empezamos a pensar el año que viene. No, Tim no es así, Tim tiene pasta de gran campeón y se repuso, y se repuso. Aún así Schwarzman tuvo muchísimas oportunidades, se hubiese estado mucho más ajustado en los momentos claves, en toda la incontable cantidad de oportunidades que se fueron, no quiero decir simplemente desperdiciadas, porque no todos fueron errores de Diego, fueron muchos salvados muy bien en el... me pueden corregir porque tengo mucha info en la cabeza en este momento, no sé si fue en el tercero o en el cuarto, creo que fue en el cuarto set donde tiene un 40-0 set point, triple set point Schwarzman, hay un par que uno se saca con un drop shot muy bueno, y la otra cuando iguala del 40-30 al deus, es esa derecha paralela a la carrera, que es realmente impresionante que Schwarzman se quede, ¿qué pasó? Hay que decir en lo positivo de todo, lo enormemente positivo de Schwarzman, es el hecho de pese a haber desperdiciado tantas oportunidades, siempre mantuvo una buena actitud, no lo vi insultando demasiado a su box como algunos otros, lo vi positivo, bueno, vamos, vamos, sigamos, 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 pese a que me perdí esta y me perdí la otra y la otra y la otra y la otra, así que excelente lo de Diego, una gran capacidad competitiva y recién se está acostumbrando a competir con estos grandes jugadores barra campeones, digamos team, empezando a entrar a esa selecta galería, son nuevas sensaciones, no es lo mismo ganarle a un alumno en la clase que ganarle al mismo en el torneo, o ganarle al mismo en un gran torneo, o ganarle a un grande en un gran torneo, son diferentes categorías, diferentes categorías, el torneo más importante, el partido mejor de 3 sets, el partido al mejor de 5 sets, y las características hay que tenerlas en cuenta, los torneos son a veces injustos, pero los mejores, por suerte, digamos, o la cosa está así planteada, se define en cuanto a quién gana los mejores torneos, quién llega mejor, pero a veces es injusto ver un mano a mano y decir, tal es mejor que tal porque se enfrentaron a un partido en cuarto de final, semifinal de un Grand Slam, hay que ver cómo llegan también, quizás yo por ejemplo se pudiese poner una medida ideal, porque nunca podemos tener a dos fresquitos entrenando toda la semana y jugando el partido mano a mano en una superficie intermedia a ver cómo están, siempre uno llega más cansado que el otro, siempre uno tuvo que jugar quizás en cuarto contra uno de saque red y el otro contra un jugador de fondo, entonces tenemos, uno tiene más ritmo, el otro tiene menos ritmo, uno se cansó, uno jugó más tarde, por eso para mí la mejor medida en su momento era la vieja Copa Davis, uno entrenaba toda la semana y jugaba como mucho dos singles, con un día de descanso en el medio como un Grand Slam, eran dos partidos, era un Grand Slam de dos partidos a lo que uno juegue el dobles también, como pasaba en la época de Villas y Claire, que en Villas y Claire jugaban los dos singles cada uno y el dobles en el medio, eran todos los dos, pero normalmente hay un día en el medio, yo creo que una vieja Copa Davis podría ser una gran medida para ver quién es el mejor mano a mano y fresquito los dos, bueno ya no existe eso, existe una especie de Copa Davis que este año no se va a jugar, veremos el año que viene, estamos hablando de Diego y de Tim, fueron cinco sets en el que el quinto set después de, y esa parte fue la que ya no pude ver y tuve que verlo en las repeticiones cuando estaba, si mal no recuerdo nuevamente, 3 a 1 arriba con quiebra arriba en el tiebreak del cuarto team y dije, ya está, ya está, ¿te parece que lo pierdes? me dice, me sorprendería muy gratamente si lo da vuelta, volví a ver y lo dio vuelta y dije, bueno, me sorprendió gratamente y eso es lo bueno, por eso quiere decir que Diego está empezando a transitar de un nivel del gran jugador que es a meterse a la competencia con los grandes, campeones, el quinto set, Tim ya no había aire, ya no había quinto o sexto aire para sacar, Tim ya no podía más, ya no podía más y sinceramente considero, así como por ejemplo, dije, yo hacemos un gran partido contra Nadal en Roma y decía, cuando se venga una revancha hay que ver si uno puede apostar nuevamente por lo mismo y Tim fresco, yo hubiese apostado por Tim, pero aún así antes del partido y me pasé dos semanas dándole chances a Schwarzman, que muy pocos me tenían fe en el análisis, pueden repasar los comentarios de los videos anteriores y decía, Schwarzman le va a traer grandes problemas a Tim, me parece que está en condiciones, está jugando el mejor partido de su vida, Tim viene del desgaste del abierto de los Estados Unidos, cambio de superficie, no jugó torneos previos y ya cuando la cosa avanzaba dije, el cuadro de Tim le va a ir quitando horas de vuelo, le va a ir sumando horas de vuelo, pero le va a quitar resto a Tim frescura y eso se vio, ese quinto set era ya simplemente para empujarlo y ganarlo, fue gran mérito de Schwarzman, enorme partido de Schwarzman, no cualquiera hubiese podido sacar a este Tim pero Tim también llegó bastante, bastante tocado, así que quiero decir las dos cosas, quiero ser honesto con ustedes y conmigo y analizar de esa manera ese partido, lo de Diego es tremendo, venimos analizando su carrera, sus posibilidades hace ya años y hablando de su historia ya como juvenil y de la poca fe que había con él, por el lado de Nadal y Sinner, si uno ve el resultado, y lo seguía en Twitter, uno dice 6-4-1 y dice, ah bueno, sí, se complicó el primer set y después lo sacó tranquilo, el partido estuvo muy complicado, hasta el incluso 7-6 que de alguna manera lo sacó, siempre hay un plus, en ese momento donde vimos a Rafa bastante incómodo, un poco por las características de Nadal, un poco por tener hasta ese partido solo 6 partidos en polvo de ladrillo durante esta corta temporada europea y por el otro y en gran parte por los méritos del italiano, que lo tenía muy muy incómodo y por eso también considero que las cosas salieron perfectas para Nadal, por el hecho de cómo llega Schwarzman en un partido de más de 5 horas, que más allá de que la semi se va a jugar el viernes, no es difícil sacarse de encima y sacarse del físico 5 horas a esa intensidad y tener que jugar contra Nadal, es como decir demasiado casi, tendría que nuevamente sorprenderme gratamente, Diego Schwarzman espero que tengamos un gran partido, pero llegar a esa semi después de este cuartos de final va a ser extremadamente duro para Diego y esa es la primera buena noticia para Nadal, la segunda buena noticia de Nadal es que yo creo que tuvo un gran entrenamiento con Sina, tuvo un gran entrenamiento con Sina, tuvo el cuadro perfecto como yo decía al principio, yo consideraba al principio que el cuadro de Nadal era perfecto, no entiendo por qué algunos decían que era duro, yo calculo que decían duro porque solamente tenía a Tim en la semifinal y todos querían esquivar, que Djokovic o Nadal solamente tengan que ganarle a uno digamos, que Nadal tenga que ganarle solo a Djokovic y que Djokovic tenga ganarle solo a Nadal, que ninguno de los dos tenga que ganar a Tim y a Nadal y a Tim y a Djokovic, es como mucho otra vez, y Nadal si quiere ganar Roland Garros no va a tener que ganarle a Tim y a Djokovic, va a tener que ganarle solamente quizás a uno de ellos, quizás, sepas, y el juego que le planteó Siner y los ajustes que tuvo que hacer Nadal después de estar 7-6 arriba pero quiebre abajo en el segundo, fue muy muy claro y se notó, y creo que en la transmisión también lo notaron, el hecho de ese par de pasos adelante y esa toma de la iniciativa por parte de Nadal, que a partir de ahí perdió solo un par de games, perdió solo un par de games desde el 3-1 abajo hasta que terminó cerrando el partido, prácticamente fue un 6-0 el segundo que por una pequeña distracción no se terminó en un bagel, como dicen, en una dona, como dicen en algunos lugares. Lo de Siner podía haber sido un peligro, si de alguna manera podía cerrar ese primer set, yo creo que Nadal hubiese seguido siendo el favorito, quizás lo hubiese sacado en 4 o lo hubiese sacado en 5, me da la impresión, esa era mi apuesta, yo decía, me parece que Siner lo puede complicar un tiempo, Siner lo puede exigir, pero pensar que este chico de 19 años lo puede sacar a Nadal, de la cancha central de Roland Garros en un cuarto de final, me parece que es una orden demasiado alta. Creo que fue el día ideal para Rafa, terminó jugando desde ese 3-1 y hasta el cierre del partido, como si la cancha no fuese pesada, como si las pelotas no picaran o no botaran poco y tuve sensaciones parecidas a la semifinal y creo que varios tuvieron esa sensación en la semifinal del año pasado contra Roger Federer porque las condiciones fueron pésimas y llegó un momento en que para Rafa parecía que no había viento, lo puedo compensar perfectamente, sus golpes podían entrar por la extrema carga de efecto y él podía ajustar por su excelente movilidad de pies, se ajustó muy bien, terminó muy bien y yo creo que le doy un pasito más para adelante porque yo estaba diciendo hasta los octavos de final, me parece que este Nole está a un par de puntos por encima de Nadal con un Nadal a este nivel, me parece que Tim tiene alguna chance con un Nadal a este nivel, me parece que Nadal volvió a ser el Nadal de Roland Garros contra Sinner y Diego la va a tener complicada, Diego la va a tener muy complicada y esto de a poco se va a convirtir en una especie de previa porque para análisis post partido se hizo un poquito tarde, Diego va a tener que sacarse de encima esos 5 sets y esas 5 horas contra Tim y va a tener que arrancar muy muy fresco y muy muy agresivo, la única chance de Diego Schwarzman es ser extremadamente agresivo como fue en Roma y extremadamente agresivo como fue con Nadal hace ya un par de temporadas en Roland Garros donde tuvo ese primer set tan bueno y después del parate se pudieron ajustar algunas cosas por parte de Nadal y la cosa terminó como casi siempre. Yo creo que las apuestas están claramente por parte de Nadal, ahora se están jugando lo que son los cuartos de final de la otra parte del cuadro, veremos cómo está Djokovic, Djokovic lo sacó muy bien a Hashano, pude ver poco del partido, solo resúmenes, Djokovic está muy bien, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y si todo va normal, el único que le va a jugar diferente, si todo va normal, va a ser Nadal, ya no va a ser quizás Nadal o quizás Tim. No quiero adelantarme tanto en el cuadro, creo que Djokovic tiene potencialmente dos partidos muy complicados. El que va a jugar hoy, veremos cómo lo saca, Carreño Busta está muy muy sólido, Carreño está muy sólido, veremos cómo lo saca Djokovic, si es que lo saca, y Chichipas con Rubli, que en este momento está jugando y parece ser que el Diego lo va a poder sacar adelante, puede ser otro nuevo partido muy complicado para Djokovic. Puede ser dos partidos muy complicados para Djokovic y Nadal va a jugar contra un Schwarzman tocado. Me parece que la cosa se está acomodando para que Nadal llegue bien a su intento de igualar a Roger Federer. Me parece que las cosas se está rumbeando por ese lado, presentó dudas al principio, Djokovic arrancó muy muy sólido y creo que para que la cosa vuelva a entrar en un canal de dudas, Djokovic va a tener que demostrar que está muy por encima de estos siguientes dos partidos. Eso es lo que yo estoy viendo en la previa, después la realidad nos puede pegar un golpe en la cara y hacernos cambiar de parecer, pero es lo que vi y fue un día muy muy clarito, tanto para el tenis argentino como para Rafael Nadal. Y Rafa parece tener eso en Roland Garros, la moneda casi siempre cae de su lado. Vamos a ver si la cosa sigue así, vamos a ver si es la misma historia de siempre o si tenemos algún tipo de sorpresa, así que eso es lo que tengo para contarles. Nos extendimos bastante, pero la verdad fue mucho lo que pasó. Me hubiese gustado salir el mismo día, pero el día como siempre empezó a las 4 de la mañana y se terminó mandando correos a las 10 de la noche desde la misma cama y hay veces que no se puede, pero me alegra haber podido cumplir con este análisis post y previa de lo que se viene, así que eso, amigos, ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!